La intención de tener a un defensa tan férreo como Walter Kahneman en el Atlas era para que el conjunto de boys se hiciera más sólido con un central que se impone sobre todo a través de su fortaleza física. Y aunque en Liga de los Zorros han recibido 9 goles en los 7 partidos que ha jugado, el apodado perro ha caído bien en el plantel y reconoce ser la parte ruda de la zona baja rojinegra. No sé si me gusta o no me gustan las etiquetas, creo que los defensores tenemos que ser fuertes, ¿no? O sea, por ahí es la característica de tratar de las divididas por ahí no perder o tratar de ser el, no sé, los defensores de ser más que fuertes, seguros. Saber que a la hora de disputar vamos a ir con las mayores posibilidades de ganar. O sea, creo que jugando en la última línea uno no puede equivocarse y no puede ir a ver qué pasa, creo que tiene que ir a ganar. Y aunque algunos de sus rivales han asegurado que es un central difícil de sobrepasar, Walter asegura que se trata de un estilo que aprendió en el fútbol de Sudamérica, donde se acostumbra más el contacto físico. No, en el fútbol sudamericano se permite más el roce, más que nada, ¿no? Más la disputa, pero bueno, cada fútbol tiene sus costumbres, ¿no? Por ahí acá un poco de roce te lo cobran, pero bueno, son decisiones y manera de dirigir, no está ni bien ni mal, pero la gran diferencia es eso, o sea, los roces. Después si vas y pegás una patada de estiempo, obvio que te vas en el fútbol sudamericano también, así que es eso la diferencia del roce. En lo que respecta al equipo, Kahneman coincidió con jugadores y cuerpo técnico en que no han jugado mal en Liga y Libertadores, pero les ha faltado ser más contundentes para competir de lleno en ambas competencias. Y hemos tenido un poco de mala fortuna también, creo que hemos hecho buenos partidos y por ahí el rival no había tenido llegadas claras, y por ahí tienen una y nos convierten en un gol, creo que es un poco también de autocrítica, pero también creo un poquito también de mala fortuna. A veces con ese poquito de suerte te entra la pelota, pegan el palo y entra, a veces a nosotros nos pegan el palo y sale, a los contrarios tienen la suerte de convertir, así que creo que es un poco de eso.